¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarle por la frecuencia del 45.1 aquí en Noticias del Congreso. César Aldama, ¿cómo estás? Erika Grote, muy bien. Buenas noches. Hay que decirlo que es viernes, ni modo, sí, y es además puente. Sí, sabía, ¿verdad? Nos van a regañar, pero pues hay que decirlo. Vamos a comenzar con toda la información. Venga, vamos a empezar con esto. Mire, un tema de la mayor relevancia a nivel mundial, ¿eh? Los refugiados. Refugiados, refugiadas son personas que huyen de conflictos, que viven literalmente persecuciones en sus países de origen, y por esto el derecho internacional indica que las mujeres y los hombres en esta situación, en esta condición, no deben ser expulsadas o obligadas a retornar a situaciones en las que sus vidas y libertades estén en riesgo. En el mundo aproximadamente existen 35.3 millones de personas refugiadas, de las cuales el 41% son menores de 18 años. Datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la CNUR, señalan que una de cada 74 personas alrededor del globo abandonaron sus países como resultado de conflictos, persecución y también desastres naturales. El derecho internacional considera a descendientes de personas en esta situación como personas refugiadas hasta encontrar una solución duradera.